El primer ejercicio dice sean A y B dos sucesos aleatorios independientes los que se conoce que la probabilidad de A es 0,5 y la probabilidad de B 0,3 ¿Vale? Dice, diga razonadamente si A y B son incompatibles ¿Vale? Para que sean incompatibles hemos visto que la condición es que la probabilidad de A intersección B sea 0 pero es que si me dicen que son independientes me lo dicen no es que yo me lo imagine, me lo dicen si son independientes la probabilidad de la intersección es probabilidad de A por probabilidad de B es decir, sería 0,5 por 0,3 que es 0,15 como la probabilidad de intersección no es 0 ¿Vale? no es 0 no son incompatibles ¿Ok? Lo menos Bueno ¿Qué más? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que suceda A y no suceda B? la fórmula que te he puesto probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección como hemos calculado la probabilidad de A 0,5 hemos calculado la probabilidad de la intersección que es 0,15 me da 0,35 ¿Ok? ¿Vale? Y ahora la probabilidad de A ya te digo que un tipo de ejercicio que queda en selectividad es este condicionado a no B según la fórmula que te da la probabilidad condicionada esto sería la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de no B A y no B lo hemos calculado antes 0,35 ¿Y cuál sería la probabilidad de no B? Si la de B es 0,3 la de no B ¿cuál sería? ¿Eh? 0,7 Muy bien Y esto da 0,5 Pero ya hemos hecho un ejercicio de selectividad ¿Te parece difícil, no? ¿No? ¿No?